Las estadísticas señalan un incremento notorio en el aumento del suicidio en el mundo entero, la cual asciende a 3.000 diariamente. Las causas son varios males. Las frustraciones y perturbaciones en toda la raza humana están destruyendo al hombre. Nosotros como sociedad humana no podemos seguir ignorando la respuesta y el camino que la palabra de Dios nos ofrece. Podemos ver este fracaso moral y derrota espiritual en cada individuo que ha decidido vivir su vida independiente a Dios. En el libro de Jeremías 29 Dios hace una declaración conmovedora a su pueblo. Él dice así, vendrán a mí, me invocarán y yo les oiré, me buscarán y hallarán, yo les libraré de la esclavitud. Jesús dijo palabras similares, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo les daré reposo. Qué palabra más poderosa. No podemos rechazar esta propuesta. Hay una salida de parte de Dios. Hay un camino de libertad. No importa la condición en que te encuentres ahora mismo ni cómo haya sido tu pasado. En este momento creo que Dios te está dando la oportunidad que lo busques. No rechaces este momento. Búscalo con todo tu corazón. Nosotros también queremos ayudarte. Te ofrecemos nuestros servicios aquí en la iglesia más que vencedores. Nuestro taller es de sanidad interior y estudios bíblicos. Te estaremos esperando.